que nuestros ancestros Tolupanes hacían en la profunda de nuestro cerro Pacura. Cuenta la leyenda que Tomán Bones Popanguay, el dios creador de la nación Tolupán, ordenó a su hijo Tomán Mayor a ser una nación de indios y envió a su nieto Namuxis a buscar en lo profundo de la selva para darle como mujer a Chuaxi. Así nació la primer mujer Momuy, simbolizando la abuela Luna y el primer varón Cocoy, simbolizando el dios Sol. Siendo así la mujer Momuy y el hombre Cocoy, madres y padres de nuestra nación de indios, destinados para defender nuestro cerro, destinados para defender lo que nuestros ancestros nos habían heredado. Así se creó la raza Tolupana. Raza que por mandato de los ancestros era una raza guerrera, listas para pelear, listas para afrontar cualquier situación. Y el dios Tomán Bones Popanguay, con un eclipse lunar, cerraba un pacto con los Tolupanes. Dicho pacto significaba el inicio de una temporada más. Otro tiempo para cazar, otro tiempo para sobrevivir, otro tiempo para aprender. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Hermanos, ya casi el eclipse termina y es hora de probarnos para qué estamos hechos, para qué me río a mi papá, para qué los río a ustedes. Somos guerreros solubanes y este día le daremos de comer a la gente, este día defenderemos nuestra tierra, este día salvaremos nuestra fuente. ¡Suscríbete al canal! ¡Vete por la cordillera de Cerro Azul! ¡Gran jefe! La data está en celo, es hora de cazar. ¡Vete por la cordillera de Cerro Pacura! Cubriré el costado de nuestros ríos. Hoy nuestra nación y nuestra tribu comerá, porque hoy la data salió a comer. Y es el momento perfecto para cazarla. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Hemos cumplido con lo que nos han enseñado nuestros abuelos. hemos cumplido con lo que nos han enseñado nuestros ancestros más que una forma de sobrevivir de tener alimento para toda nuestra gente es una forma de aprender aprender a defendernos aprender a pelear para eso nuestros ancestros nos crearon para defender nuestra tierra para defender lo que es de nosotros ustedes que me miran defendamos lo nuestro defendamos nuestra cultura que nos pertenece a nosotros nadie nos lo puede atacar porque como yo ustedes también son hijos de la tierra y es nuestro deber como seres humanos cuidarla cuidar nuestro bosque cuidar nuestros ríos despertemos despertemos nuestros ancestros lo sabían hicieron lo necesario para sobrevivir y es hora que ustedes y nosotros despertemos despertemos y cuidemos lo hermoso que nos da la naturaleza pronto lo terminaremos como la vida de la danta así morirán nuestros ríos como la vida de la danta así morirán nuestras creencias y y y